Te puedo hablar de las presas que voy a hacer yo, que sí las voy a hacer son las de Tierra Caliente. Las de Jesús del Monte y las coronillas, esas yo no voy a hacer el estudio. ¿Por qué unas sí y otras no? Si ustedes se han encargado de esa parte, ¿no? Porque fíjate que si sabes que la cueca del Ruy Chiquito está de alguna manera, es parte de la Conagua, pero aparte de la Conagua le da un potestad al municipio de Morelia, todas las aguas que tiene en la ciudad, entonces toda esa cuenca es esa potestad del municipio de Morelia. El 25 de octubre de 2021, ustedes difundieron unas fotos en Facebook, en una reunión que tuvieron con el ingeniero Lino Gasca y Luis Navarro, y cito el posto, para la revisión del proyecto de presas de agua potable en Morelia. ¿Qué se revisó, coordinador? Mira, los ingenieros tienen una propuesta que iniciaron en los 80s, creo que fue en 1984. Es una idea, es una idea de hacer dos presas, ya sabes, las presas coronillas y la otra se llama la de Jesús del Monte. Entonces es una idea, nada más, tienen la ubicación de los polígonos, y bueno, ellos tienen una justificación o tienen una idea de que podamos, nosotros como Comisiones de Centro del Agua, apoyarlos en los proyectos, en los proyectos de esas presas. Es decir, ¿la idea viene de ellos? La idea viene de ellos, es una idea ya antigua, en 1984. ¿Y ellos participarían en lo que viene del proyecto? ¿O solo es una idea de ellos que se las ponen y ellos no participarán ni como asesores o algo así? Fíjate que no sé, esas presas como son, como el objetivo han cambiado, las han hecho para agua potable y supuestamente sería para inundaciones. Entonces yo ahí me deslindé, lo hace todo eso, lo hace SCOP, yo sí le di una revisión y bueno, fue todo lo que vimos con ellos. ¿En el 84 o ya está actualizado? Se revisó el del 84, creo que en el 84 hicieron ellos una prefactibilidad. Ustedes gestionan la cuenca, finalmente, y las cuencas en todo el estado. ¿Sería viable, ya que usted hizo la revisión, ¿es viable dos presas en la microcuenca del río Chiquito? Fíjate que no sabemos, para eso son unos estudios de factibilidad y prefactibilidad. La PRE te dice, te dice con agua, con sus lineamientos, si es, si es, este, si es necesario ser la presa, se justifica, y en el lugar donde se pretende realizar, la misma con agua, con la Secretaría de Medio Ambiente Federal, son las que nos dirían si son factibles. No te puedo decir la verdad, si es viable, nos ya hablé. Bueno, hemos revisado un proyecto, es que no es proyecto lo que tenemos, es una idea, o sea, lo que nos entregó el ingeniero Luis Navarro, que presentaron en el 84 su estudio de prefactibilidad, y en el 84, creo que hasta el día de hoy, que la con agua no les dio esa factibilidad. Estamos hablando... Pero no tenemos, yo no tengo documentos de dónde está la factibilidad o la prefactibilidad. No sé si lo están actualizando, y si lo están actualizando, pues ahora que nos diga la con agua es, se actualizó de acuerdo a los preproyectos o proyectos que tenían en el 84, que son preproyectos, son ideas, ¿sabes? Que nos diga ellos, si la prefactibilidad es positiva, pues entonces tendrían que hacer los demás estudios que tuvieron usado.